La herencia que va a recibir Alberto Fernández realmente no es nada envidiable en materia económica, más allá de algunos avances que se lograron en sectores más estructurales, estratégicos, como la energía, que incluso se ensombrecieron en estos últimos meses postelectorales, cuando el macrismo tuvo que volver sobre sus pasos, puso retenciones a la exportación, cuando en realidad hay que promover las exportaciones, y también congeló los precios del petróleo, se volvió al barril criollo, que ahora todavía no se terminó de salir. Pero lo que sí hay consenso entre, yo diría, economistas, empresarios, sindicalistas, es la dirigencia política, y el propio Alberto Fernández lo puso de manifiesto en el reportaje de Página 12, que publicó el domingo, es que si vos no ponés en marcha una economía que está parada, trabada, engranada, donde todo lo que tienen plata no la quieren gastar porque no saben qué va a pasar, y el que le pone un precio, le pone un precio muy alto, aunque no venda por si se lo congelan, todo eso no tiene solución si vos no ponés en movimiento la rueda. Hay propuestas de todo tipo, incluso el Yaraf, este fin de semana, dijo, y si probamos algo distinto por unos meses, un periodo bien definido, bajamos los impuestos al consumo de bienes durables, que puede ser autos, motos, electrodomésticos, propiedades incluso, que tienen una carga impositiva y de costos enorme para empezar a desagotar stock y se pueda empezar a mover una economía que tiene, en el caso de la industria, 60% de capacidad, casi 60% de capacidad oxiosa. La verdad que se podría intentar, si te pasás de raya, después tenés más déficit y se te estropea todo. Pero también hay consenso, te diría, desde economistas hasta sindicalistas. Yo lo, bueno, ¿te acordás del de UTA? Dijo, démosle a la maquinita y todo. Bueno, el problema es que en la Argentina tenemos mucha experiencia de eso, demasiado. Llegamos a tener, expropiar una imprenta privada fraudulentamente para imprimir más monedas. Recién lo hablábamos en esta dificultosa conversación por razones técnicas con Daniel Heyman. El problema no es emitir o no emitir, no podés tomar una posición dogmática. El tema es cuánto emitís y cuánto de los pesos que emitís la gente está dispuesta a quedárselo y no sale corriendo a cambiarlo por dólares. Y ahí sí, hay que darle la derecha a Daniel Heyman, bueno, en muchas cosas, de que lo que tenés que establecer es un programa que genere confianza, que no es que dure un ratito. Y este fin de semana se escucharon varias adoptencias. Guillermo Calvo, un economista argentino que está radicado en Estados Unidos, fue el que predijo el efecto tequila, que eso lo hizo famoso. Dijo, ojo, puede haber un veranito si vos emitís, le pones plata en el bolsillo a la gente, a los jubilados, planes sociales, refuerzos en el sector privado, aunque no se dejó de hablar de bonos, y podés mover un poco la economía. Pero si te engolosinas, creés que esa es la solución, podés terminar en una hiper como la de 1989, porque en realidad pasó eso. El plan primavera, se soltó el ancla cambiaria, se empezó a emitir pesos, los precios aumentaban a tal velocidad que terminamos en una hiperinflación, una inflación de 4.000%. También Claudio Suchoviki, amigo, y en mi caso admirado, creo que vos también, un economista súper didáctico, digo, miren, el problema no es la oferta de dinero, es la demanda, pero para eso tiene que haber confianza también, y el problema es que la Argentina viene arrastrando este problema hace 70 años, no lo podés resolver de un año para el otro, tiene que haber alguna suerte de acuerdo político, porque si fuera tan fácil, todos los países se dedicarían a emitir, y ojo, muchos emiten, pero porque tienen demanda, e incluso hay países que se endeudan, como Suiza, o sea, es un extremo, a tasa negativa, vos tenés que pagar para poner plata en Suiza, no te pagan interés, es el costo de la seguridad. La Argentina es el caso inverso, y la verdad, con esto cierro, Hugo, recordemos lo poco que pudimos escuchar en esta entrevista tan entrecortada con Daniel Geima, el problema es la dosis. En la Argentina, hace unos años, Juan Yach y Martín Lagos publicaron un libro que el título lo dice todo, El país de las desmesuras. Acá el problema no son las políticas, porque probamos de todo, apertura, cerradura, emisión, CEPO, no emisión, libertad cambiaria, dólar, el problema son las dosis, siempre nos pasamos de rosca, y bueno, esto puede ser una advertencia válida para un gobierno que dentro de menos de un mes ya va a estar instalado en la Casa Rosada.